El Cruz Azul cumplió con los pronósticos logrando vencer 2-1 a la Galaxy en las semifinales de la Leagues Cup 2019. El partido arrancó de gran manera para el Cruz Azul, dado que apenas corría el minuto 4 cuando José Madueña puso el 1-0. La máquina tenía el control del partido ante la Galaxy que se defendía esperando su oportunidad, eran claramente superados, aunque los azules tampoco eran muy claros al ataque, al 30 Yosimar Yotun sacó disparo de larga distancia peligroso. La sorpresa llegó al 37 con disparo de Emil Cuello que JJ Corona terminó dejando pasar de manera increíble, así, nos íbamos al descanso con empate. Para el segundo tiempo apenas corría el minuto 2 cuando Orbelin Pineda metió un golazo para devolverle la ventaja al Cruz Azul, al 51 otra vez Orbelin estuvo cerca, el Galaxy seguía sin generar esperando algún contragolpe que finalmente no llegó. Así, quedó definida la primera final de la Leagues Cup en la historia donde el Cruz Azul se medirá a los Tigres el próximo 18 de septiembre en Las Vegas, otra vez la Liga MX y se impuso con claridad a la MLS.